Ha llegado la hora de comenzar nuestro espacio gourmet con la receta de la semana que nos propone el chef Pablo Fuente, jefe de cocina del restaurante Taberna Bacus en Agua Dulce, Almería. Un plato para los amantes del marisco y sabores asiáticos. Todo tuyo, chef. Hola de nuevo Ana, esta semana os traigo una recetita nueva que viene desde el sudeste asiático y le damos nuestros toques mediterráneos. Nos vamos con zamburiña saté. Ingredientes y a cocinar. Para esta receta vamos a utilizar como ingrediente principal la zamburiña. La vamos a marcar en la plancha con un poquito de aceite de oliva de Castillo de Tabernas, variedad picual. Como guarnición le ponemos un poquito de cola encurtida en vinagre de arroz con toques de azúcar y agua, leche de coco, sal, ralladura de piel de lima y el praliné de cacahuete con su especie de polvo de saté. Lo primero que vamos a hacer con la zamburiña, colocamos una sartén caliente con un golpecito del aceite de oliva y las marcamos vuelta y vuelta. Se nos quedaría algo así. Siempre a la hora de marcar lo importante, un punto que me gusta a mi mucho es taparlo con la concha. Para que el posible jugo que tenga la zamburiña no se evapore, se quede dentro y se quede una zamburiña mucho más jugosa. Ahora, retiramos la zamburiña de la concha y ahora en la concha lo que vamos a hacer, vamos colocando un poquito de la cola encurtida. La cantidad que me gusta utilizar a mi es más o menos para que nos quepa de un bocado, puesto que la zamburiña me gusta que sea de un bocado. A ver, para que a la hora de emplatar, para que no estén en constante movimiento las conchas y sea mucho más fácil, lo paramos con un poquito de sal o hielo. Una vez que ya hemos colocado la lombarda, ponemos las zamburiñas encima de la concha y ahora le pintamos con un poquito del praline. El praline de cacahuete nosotros lo hacemos cacahuete tostado con un poquito de sal, lo trituramos bien y le añadimos el polvo de saté, que es una especie de sudeste asiático. Ahora tenemos la leche de coco, la hemos texturizado con un poquito de espesante. En esta receta la leche de coco lo que nos haría sería equilibrar un poquito los sabores. Una vez que tenemos la leche de coco, con la piel de la lima, un rallador, rallamos como si fuese una nieve verde. Y por último, para terminar, ponemos un poquito de sal para potenciar el sabor de la zamburiña. Bueno chicos, y ahora llega el momento más importante, probarlo a ver si nos ha salido rico la receta y por aquí tenemos a David, que va a degustarlo. Está aquí sitio.